Muchas gracias Ana Paula, y ya nos adelantaba un poco de todo este debate que hay sobre la propuesta de reforma constitucional que incluye el tema, que no lo esperábamos, que no habíamos visto indicios, la propuesta del presidente de la república para cortar, eliminar 53 curules en la Cámara de Diputados. Una propuesta que se queda corta, porque yo creo que desde hace años lo que la población reciente es la cantidad de privilegios, privilegios irritantes que tienen los legisladores. Por ejemplo, ¿cuál dominicano que se retire tiene derecho a un seguro médico? No, usted se retira después de rendir una labor al Estado y usted se va viejito, probablemente enfermo o con alguna dolencia, entonces usted es despojado de un seguro médico. Pero los legisladores, aparte de que tienen pensiones privilegiadas en comparación con el resto de sus conciudadanos, tienen hasta seguro internacional, cuentan por cuatro años con dos exoneraciones de vehículos, o sea, tienen demasiados privilegios y aquí algunos juristas lo que han planteado es que tengamos un congreso unicameral. Bueno, ahí va la discusión. Quizás el tema también está porque, bueno, finalmente es un congreso que le es bastante oneroso al país. Tenemos 190 diputados, 32 legisladores, en total 222 legisladores en este congreso bicameral. Sí, yo también soy de los que cree que quizás el país no necesitaría de un congreso bicameral. Quizás habría que revisar toda esta matrícula. Países con economías similares o países de tamaños similares tienen congresos mucho más eficientes y menos onerosos y con menos legisladores. Sin embargo, yo también lo que creo es que no se trata de una propuesta que se me ocurrió hoy en la noche y mañana presentó el proyecto de reforma constitucional. Una reforma constitucional depende del futuro de un país y esto no debería de ser simplemente de un día para otro porque a alguien se le ocurrió, esto debería de ser un debate. Tuvimos cuatro años desde que el presidente de la República planteó sus proyectos de reformas estructurales que incluía la reforma política en el seno del Consejo Económico y Social. Y que yo recuerde, esa mesa que discutió la reforma política en el SES no incluyó la posibilidad de reducir la matrícula del Congreso. Si durante todos esos meses de debates no se tocó ese tema, ¿por qué de un día para otro incluirlo? Por eso es que algunos legisladores de la oposición califican esta propuesta del presidente de la República como una cortina de humo que está tratando de desviar la atención de otros temas más importantes. Sí, pero hay que recordar que cuando el tema de la constitución se discutió en el SES, en el Consejo Económico y Social, por allá, por el 2021, la oposición, en ese entonces, ¿verdad?, representada por el PLD, Fuerza del Pueblo, etc., etc., lo que hizo fue que se retiró y dijo no consideramos que es improcedente e inoportuno hablar sobre reforma constitucional, pero sí estamos dispuestos a seguir conversando sobre los otros temas. Pero en cuanto a la propuesta de Abinader actual, nos parece que se queda... Yo la saludo, pero me parece que el presidente se queda corto. No es solamente decir vamos a economizarnos 900 millones, por decir un número, 900 o mil millones de pesos. No, una reforma constitucional que nos toca a todos y a todas, porque estamos hablando de una reforma que impacta la vida ciudadana. Tiene que ser para mejorar la calidad de la convivencia en República Dominicana. Así que se queda corto. Por ejemplo, están hablando de los diputados nacionales. Lo justo sería que en vez de que los diputados nacionales, creo que son 10 diputados nacionales, sean repartidos entre los partidos minoritarios, no que sirvan para engrosar la nómina congresional, la matrícula del partido gobernante en ese turno. Claro, creo, Ana... Necesitamos equilibrios y balance político en ese Congreso. Si una propuesta más seria del Poder Ejecutivo hubiera sido decir, bueno, vamos a reformar la Constitución y empezar un debate para determinar cómo reducir la matrícula del Congreso, cómo reducir lo oneroso que es este Congreso, porque incluso, por ejemplo, que no tendría que haber una reforma constitucional para quitarle el barrilito y el cofrecito a los legisladores. Y las exoneraciones. O las exoneraciones, o una cantidad de privilegios que en muchas ocasiones son irritantes. Para eso no se requiere una reforma constitucional. En el caso de la cantidad de crules en la Cámara de Diputados y en el Senado, dependen claramente, en el caso del Senado, de uno por provincia. En el caso de la Cámara de Diputados, de las circunscripciones. Y la ley electoral establece cuántas personas conforman una circunscripción. El debate es amplio. No se puede simplemente decir, a partir de hoy, yo solamente quiero que haya 110 legisladores, más los legisladores por voto popular, otro tanto, hasta conseguir la matrícula de 137. Es un debate que debe comenzar ahora, debe ser amplio. Que, por supuesto, yo también saludo, pero siempre y cuando haya un debate, que no sea una imposición, a mí se me antojó que haya 137 legisladores. Claro, y que incluya, por ejemplo, parte de lo que es el clientelismo político, como los legisladores de Parlacén. ¿Qué nos aporta? ¿En qué se beneficia la sociedad dominicana de tener a Margarita Sedeño, el presidente Medina, en un... Con todo lo que ellos significan. A los diferentes... Sí, políticos. Económicamente y políticamente. Porque son... Me parece que son... Sí, 20. Con sus suplentes. Con sus suplentes. Pagarle en dólares, pagarle los viáticos, los viajes, los pasajes. ¿Para qué? Bueno, es un compromiso porque el país forma parte de Parlacén. Cuando países que también formaban parte de esa entidad, o esa entelequia, vamos a decir, se han retirado. Países con una institucionalidad de muy buena reputación internacionalmente, como Panamá y Costa Rica. O sea, ellos dijeron para no nos retiramos de este organismo, que no sirve para nada porque sus decisiones no son vinculantes, no tienen ninguna trascendencia. Vamos a escuchar lo que se dijo ayer entre diputados, sobre todo diputados, que han reaccionado a esta propuesta del presidente. Yo pienso que de todo lo que se trata es de una cortina de humo cuando es innecesaria, ya que las elecciones pasaron. No es más que un circo, un entretenimiento al pueblo porque no han podido darle respuesta a los principales problemas y en lugar de enfrentar esa situación que vive el país, vienen con una reforma constitucional. La propuesta no es palabra de Dios. Lo que surja de la discusión de la Asamblea Nacional, que digo que no está sujeta a ningún control, que es el organismo máximo, máximo del Estado Dominicano. Es un tema que hay que analizar cuando llegue la propuesta, verla aquí dentro, buscar el parecer de los diferentes actores que hacen vida en el Congreso de la República y al final pensar en el fortalecimiento de la institucionalidad, en la dinamización de este tipo de organismos. No es costoso porque lo que representaría la reducción de eso son menos de 700 millones de pesos en cuatro años. Entonces, hay que tocar la puerta de otros sectores. Bueno, dice el diputado PRMista, Ignacio Aracena, en 400 millones de pesos. Sí, en cuatro años. Pero resulta que los legisladores le cuestan al Estado de por vida porque salen ahí con pensiones de por vida. Es un asunto de cuatro años, pensiones y seguros. Ana, y... Sí, y él no está contabilizando los beneficios y privilegios colaterales. Él no está contando, por ejemplo, las dos exoneraciones. Por ejemplo. O sea, cada dos años una exoneración. ¿Qué dominicano no le encantaría tener una exoneración, aunque sea una vez en la vida? Tú sabes. Vamos a, como decía el vocero de los diputados PRMista, Julito Fulcar, que están esperando a que llegue la propuesta al Congreso. Y es interesante porque el presidente había anunciado que el 16 de agosto, el día de su juramentación, presentaría esta serie de proyectos de reformas, incluido la reforma constitucional. Como el presidente no va a ir técnicamente al Congreso, sino más bien al Congreso, va a ir a él, al Teatro Nacional. Bueno, veremos cómo funciona. Si el consultor jurídico del Poder Ejecutivo llegará al Congreso a presentar la propuesta o se esperarán a que el presidente en el Teatro Nacional diga aquí tengo mi propuesta de reforma. Es algo que será inédito porque será inédita la ceremonia. Ezequiel, bueno, una observación. Creo que el presidente se está jugando, poniendo a prueba su liderazgo. Porque aquí conocemos mucho, los dominicanos, el dicho de que nadie afila cuchillo para su propia garganta. ¿En qué medida ese Congreso, mayoritariamente, abrumadoramente, del PRM, controlado por el PRM, va a legislar, a tomar medidas que conspira contra los intereses de cada uno de ellos? Bueno...